Ejerce enfermería en Estados Unidos con U.S. Nurses Primero que todo, me gustaría que me hablaras un poquito sobre ti, por qué decidiste estudiar enfermería y dónde estudiaste, bueno, todo eso. Bueno, primero que todo, yo decidí realizar el programa porque yo ya he tenido la oportunidad de tener, pues yo ya he estado en Estados Unidos y he visto cómo es el manejo de la parte de salud, de que es muy bien paga. Eso es una meta, algo que yo tenía desde hace mucho tiempo, como desde el 2009, donde escuché la primera vez, en primera ocasión, algo acerca de hacer la homologación del título, pero pues es como que había muy poquita información. En enero de este año, recientemente escuché algo de César, pero pues realmente yo no lo creía. O sea, yo no creía en el programa. Yo pensaba que eso era algo que, pues que... ¿Como una estapa o algo así? Exacto, que era una estapa. Entonces, yo hablé con César y César me dijo, y no sé si fue contigo, me dijo, mira, mira las redes sociales, mírala en Facebook, está con su familia, le hizo todo eso. Pero yo aún así no lo creía, no lo creía, no lo creía. Entonces, ¿qué hice? Bueno, entonces, por la razón que me fui a un viaje y regresé, cuando me di cuenta que, estando yo en el viaje, César se estaba presentando a una universidad donde yo soy, que hice la universidad de Santiago de Cali. Entonces, vi, entonces yo me sorprendió muchísimo, porque yo dije, eso sí es real, y yo he perdido el tiempo, yo no he ingresado, Dios mío. Yo llamé a la jefe, que es que, a la que yo conozco ya en la universidad, le dije, jefe, yo quiero preguntarte algo. Allá se va a presentar un señor que se llama César, y yo es Nul, se va a presentar un programa, le dije, jefe, ¿eso es verdad? Me dijo, claro, eso es real, y yo como así. Y apenas, yo llegué a mi viaje el 21, el 17 de abril, y el 21 en mi momento. Ese es mi primer papá. Y me metí porque yo dije, no, pues por aquí es. Y yo estoy súper feliz con el programa. He sentido un acompañamiento, me he sentido, o sea, todo ha fluido, todo lo he hecho, los documentos yo ya los envié, ya tuvimos respuesta de, o sea, de que fue recibió ya en la UAR en Nueva York, el primer formato, el segundo, todos los documentos de la universidad. Yo recolecté todo, yo ya estoy estudiando súper con las clases, me ha parecido excelente el programa. Y de parte mía, yo los quiero felicitar. Yo le he compartido esta experiencia a mis compañeros de la universidad, que nosotros tenemos un grupo, de hecho, a las unas que yo le he hablado, ya han ingresado dos personas, una compañera mía de la universidad también, y otra chica también, porque están ya dentro del programa. Pero a mí me parece excelente el programa. Para felicitarlos. Gracias, Sandra, me alegra mucho que estés cómoda. Y quería preguntarte, digamos, en ese tema de las clases, del ENCLES, la preparación, ¿cómo te has sentido puntualmente en esa área? ¿Cómo sientes que son esas clases? ¿Te gustan? ¿Te parece muy complejo? No, me parece muy bien, porque los profesores tienen mucho carisma para explicar el tema. Me parece muy bien la metodología, porque uno va adquiriendo, o sea, inicialmente te digo que cuando yo ingresé, el 21, yo entré un término y yo empecé como bien el lunes. Pero cuando yo entré y empecé a escucharlos hablar, entonces yo sentía que yo era, ay, Dios mío, yo, ay, tuve miedo porque sentía que no sabía absolutamente nada, me sentía perdida. Y después ya empecé, ya empecé a entrar en el ritmo en las clases todos los días, y ahora me siento muy bien, he aprendido a leer las preguntas, he aprendido hasta, y me parece que el contenido que dan en las clases me parece muy bueno, me parece muy bueno. Alejandra, Jaron, Johan, Diego, todos los cursos, lo que da César también, el acompañamiento de Heidi, que es la que ha estado en mi caso, muy bueno, o sea, todo está ok. Super, super. Y retrocediendo un poquitico, cuéntame ese proceso de lo que es la recolección de documentos, bueno, digamos que todo ese proceso administrativo y documental, porque tú ya enviaste tus paquetes, si mal no estoy, ¿cierto? Tus documentos. yo ya envié mis paquetes, ya envié los dos, pues el proceso, lo que de pronto se puede demorar un poquito ahorita, es de pronto que a uno se los entreguen en la universidad, ¿sí me entiendes? Es como la parte como más demorada, y ya que uno va, lo solicita, así como el manejador, que se le dice a uno, le manda los ejemplos y todo, exactamente así, uno va y lo solicita a la universidad, allá hay algunos, de pronto algunos errores de, de pronto lo que yo pensaría que es como interactuar más con la universidad, para que ellos tengan más conocimiento con exactitud, cuál es el tipo de documento y todo, y igual ellos, pues yo creo que ya lo deben de tener, porque a mí me funcionan, a mí me los entregaron, y de pronto, no, solo eso, cuando ya se mandaron a la traducción, no sé, el traductor de pronto se murió un poco allí, pero no más, pero eso fue todo lo que sucedió, pero yo, a mí me fue muy bien con la reclutación de los documentos, no fue difícil, y toda la universidad lo hizo todo súper. Excelente, es decir que en general, podrías decir que esto no es un proceso, pues, excesivamente complejo, ni complicado, ni nada por el estilo, ¿cierto? No, 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 el proceso no es complejo, porque, o sea, si tú tienes todos tus documentos, y tú estás al día, que tienes el autodiploma, tienes todo, no es complejo, es ir y solicitar los documentos, y más o menos, sea, mientras se entrega una cosa, dos semanas, tres semanas, la universidad funcionó así. Sí. Si de pronto se presentó algún error, de pronto en que, en la traducción, no más, pero de resto, el proceso, no, para mí, fue un proceso normal, me fue bien. Excelente. Bueno, Sandra, digamos, lo que yo te comentaba al inicio, de pronto va a haber personitas, quizá de tu misma universidad, que tienen las mismas dudas, que tal vez tú tuviste, en el momento de iniciar, sobre, sobre el programa, eh, ¿qué les dirías, de pronto, o los animarías a que ingresaran, o qué recomendación le darías a una persona, que tiene como esas, esas dudas? Bueno, yo les recomendaría, que ingresaran con Ives Nurses, porque Ives Nurses, sabe, para dónde va, sabe, conoce el objetivo, y conoce, el beneficio, que tiene cada persona, que va a ingresar, que va a realizar, el, que va a realizar su proceso, y que yo sé, que va a ser efectivo, o sea, porque eso no es algo, que me contaron, no es algo, que estamos viviendo, y eso es algo, que yo sé, que esto es súper bueno, además de eso, por lo que, uno, por lo que yo he visto, y porque, por la experiencia, que yo tengo en conocimiento, en Estados Unidos, si es bien pago, y, y es bien remunerado, nuestra, nuestra labor, entonces yo, por eso a mis amigados, y a mi amiga, la quien pro le dije, hágale, hágale, eso, ingrese, que eso es, esa es la mejor oportunidad, eso hay que hacerlo, porque, yo no sé si en algún momento, de pronto, César se va, va a pensar, o no sé, va a desistir de eso, y de pronto no hay otra oportunidad, y no hay un acercamiento, no he estado tan cerca, de adquirir lo que yo, he hecho como, con U.S. nurse, si me entiendes, entonces es por eso, yo se los he recomendado, de hecho yo te digo, que yo, yo se los mandé a todos mis compañeros, de la universidad, les mandé, les mandé los contactos de ustedes, y todo, para que se, para que empiecen, y para que lo empiecen a realizar. Excelente Sandra, bueno, gracias por compartir tu experiencia, y pues por compartir, cómo te has sentido, me alegra mucho, que estés cómoda, hasta el momento en el proceso, ya sabes, que si tienes alguna duda, cualquier cosa que necesites, pues para eso está Heidi, o me puedes también escribir a mí, o llamar a mí, lo que necesites, la idea es pues apoyarte, aquí en el camino, me alegra que ya hayas enviado tus papeles, la buena noticia, es que al parecer, están enviando respuestas, de autorización, en tres, cuatro meses, se están afanando allá, en Nueva York, entonces, tal vez no tengamos que esperar tanto, ¿vale? Y pues nada Sandra, no te voy a quitar más tiempo, te agradezco mucho, por compartir tu experiencia, de verdad, me alegra, y me emociona personalmente, que te sientas, como que tomaste la decisión correcta, y que estemos llevando tu caso, de la mejor forma, entonces pues nada, gracias por tu tiempo, y por compartir con nosotros, lo que has estado viviendo, durante este proceso, todo elantsivo, todo elantes de laión, Vamos,